Si te gustan las matemáticas, los números y la computación, Estadística es la carrera ideal para ti. Conviértete en un profesional capaz de generar modelos y analizar datos para la toma de decisiones inteligentes. En una facultad que te entrena una metodología moderna, acorde con los desafíos del futuro. Si buscas una carrera con alta valoración, empleabilidad total e impacto con los problemas de nuestra sociedad, conoce Estadística de la UC. Y toma la mejor decisión para tu futuro. Las herramientas que adquieren nuestros egresados les permiten trabajar en diferentes áreas de la industria y la ciencia que requieran expertos en análisis de información. Algunas de las áreas más comunes que requieren Estadísticos son departamentos de estudios, de bancos, de instituciones financieras, compañías de seguro y empresas de retail. Para mí estudiar Estadística en la facultad ha sido súper ameno porque en el primer año, que es la etapa más difícil sin duda en entrar a la universidad, tenemos harto apoyo. Tenemos apoyo por parte de la SAM, que es una sala de estudio de matemáticas. Tenemos apoyo en los cursos que son introductorios en el primer semestre. Y aparte, como estamos todos juntos en la sala de estudio, podemos preguntarle al de al lado. Es un ambiente súper grato en realidad para estudiar. Lo que me gustó de las estadísticas fue, bueno, primero como la gran aplicación que tienen todos los temas actuales, lo que uno se puede imaginar, fue utilizar las estadísticas. Y lo otro es que siempre estamos con el computador ahí jugando, los software estadísticos, todo un mundo por descubrir y a mí principalmente me fascina. Puedo encontrar modelos estadísticos en cosas muy cercanas a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando subí una foto a Facebook, el reconocimiento facial es estadística. Uno ahí mide como qué patrones sigue la cara y eso lo vamos haciendo. También cuando vamos navegando por Netflix, las sugerencias, las películas, todo ese orden en que salen es estadística. O cuando navegamos por Google, por ejemplo, el orden en que nos salen las cosas, eso es estadística. Estamos en la era de los datos, no estamos en la era de información. Tenemos muchos datos, todos los días juntamos muchos datos. Cuando nos pedimos el root, cuando pagamos el pase, todo eso juntamos muchos datos, pero eso no nos dice nada. Entonces ahí entra el estadístico que nos dice como, ah, mira, todo esto, sacamos estas conclusiones. Y esas son las cosas que nos interesan. A través del análisis de datos, un estadístico en general se encarga del diseño, desarrollo y construcción de metodología. También es capaz de implementar estrategias comerciales, optimización y rentabilización. Puede participar en mejoras a procesos de venta, marketing y gestión de campañas, así como gestionar el riesgo. También puede elaborar modelos predictivos de los resultados de la compañía para informar a la toma de decisión. La formación está súper en línea con lo que necesita el mercado laboral. Los alumnos parten desde el primer año haciendo análisis de datos, encontrándose con grandes bases de datos. Durante toda la carrera, paralelamente van desarrollando otras habilidades. Hemos incluido cursos de tipo bien profesionales, como cursos de finanzas, de economía, porque son una de las áreas donde son más requeridos. Lo que no significa que no tengamos espacio a través de muchos cursos optativos de que los alumnos puedan especializarse en otras áreas profesionales. Todos nuestros profesores tienen doctorado. Son excelentes profesores. Tienen una metodología de enseñar muy buena. Y los mismos son porque hoy en día están demandando fuera. Lo estamos viendo desde una base muy buena para poder aprender. La universidad, además, tiene muchas becas y en realidad es como una universidad completa para todos. Así que los invito a informarse de la carrera y de la universidad y venir a visitarnos, a conocernos, para que puedan conocer como todo nuestro ambiente y pertenecer, ojalá, algún día a nuestra carrera. Por calidad, infraestructura y el respaldo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudia Estadística en la UC. Una carrera con acreditación máxima de 7 años por la Agencia Acreditadora del Colegio de Ingenieros de Chile S.A. Facultad de Matemáticas UC. Formamos a los estadísticos que Chile necesita.